Hoy es viernes 19 de octubre, estamos saliendo en directo, son casi las 10 y 25 de la noche aquí en Miami. Normalmente los viernes viene Silvia y desde luego hoy ha venido también, pero hoy Silvia y yo no vamos a entrevistar a una celebridad, a una artista, porque hoy es la noche de Silvia. Silvia ha venido aquí a descubrir, a revelar la portada de su nueva novela, El hombre que tardó en amar. Esa es mi tercera novela. Tu tercera novela que va a estar a la venta desde la primera semana de noviembre, ¿verdad amor? Sí, la primera semana de noviembre está, como lo dije hace un rato, en todos Estados Unidos y en Puerto Rico y en Amazon y luego va a salir en Latinoamérica también, así que va a estar en todas partes. Felicitaciones. Gracias. Cuéntanos de qué se trata la novela, por favor. Es la historia de amor entre Micaela García, que es un personaje que a mí me ha deslumbrado mucho porque lo he ido descubriendo poco a poco, que es una chica de 26 años, fotógrafa, muy guapa, que se enamora de un actor muy famoso del Perú, llamado Daniel Hall. Ok, es una fotógrafa Micaela que conoce primero profesionalmente a un actor, a Daniel. Y se enamoran, ¿no? Es la historia de amor y de romance entre ellos. Sí. Con sus turbulencias, porque Daniel Hall está casado. Oh, pequeño detalle. Daniel, el actor, es un actor muy famoso. Claro. Él es un actor muy famoso. Es un hombre de éxito. Es creo que el actor más famoso del Perú. Sí. Todo el mundo quiere tener algo con él y las chicas se mueren por él. Es un hombre muy guapo, muy atlético, muy ganador. Sí. O sea, es un personaje que está inspirado en mí. Ok. Bueno, entonces... Daniel Hall. Daniel Hall, me gusta el nombre. Yo estoy enamoradísima de Daniel Hall. Y espero que todos mis lectoras se enamoren de Daniel Hall también. Sí. Y cómo se enamora tu personaje, Micaela. Bueno, Micaela lo va a entrevistar, digamos a fotografiar, porque Micaela, con apenas 26 años, ya terminó la universidad y está trabajando en una revista de modas. Ok. Es fotógrafa, es reportera y le dan esa comisión. Vaya usted a entrevistar al famoso actor Daniel Hall. Vaya usted a entrevistar. Entonces, ella se va al teatro y ahí le hace la salida de la función, le hace unas fotos y ahí sale la chispa y se miran y se enamoran. Pero ella se va y él consigue llegar a ella a través de... Es él quien la busca. Es Daniel, el actor famoso, quien busca a la fotógrafa, Micaela. Él es él quien la busca, consigue su teléfono, la llama y le dice Quiero verte. Sí. Y ella, por supuesto, no se lo puede ni creer porque... Se siente halagada por la atención. ¿No? Se sabe que él, no solo que está casado, sino que ha tenido muchas chicas. Tiene fama de mujeriego. Sí, bueno, y es un hombre que sabe mucho del amor. Sí, sí, sí. ¿Y qué es cuánto mayor que Micaela, más o menos? Él tiene 39 años. 39 años. O sea, está en la flor de la juventud. Imagínate. Y la fotógrafa, Micaela, has dicho que tiene 26. Entonces, bueno, él, digamos, tiene mucho poder erótico. Sí. Y en eso, de eso, esa es la gracia de la novela, ¿no? Cómo Daniel inicia a Micaela en el amor, en el erotismo, pero intenso, porque Micaela, digamos, ha tenido novios, ha tenido ya, ¿no?, lo suyo, pero nunca como lo que va a encontrar con él. ¿Por qué? Porque él le da mucho placer, pues. Él tiene un conocimiento del cuerpo, del placer. Conoce muy bien el cuerpo de una mujer y sabe muy bien cómo darle placer. Incluso Micaela, que es una mujer que ya sabe darse placer a sí misma y conoce su cuerpo, se sorprende al ver que hay alguien que conoce mejor su cuerpo que ella misma. Lo que le da, me imagino, a Daniel un gran poder sobre la vida de ella. Todo el poder y todo el control. Entonces, eso es lo interesante. Cómo, nada, primero cómo la relación es clandestina, porque él está casado, y cómo que al principio no se lo dice a la mujer, pero luego sí se lo dice. Entonces, todo se ve agravado porque, nada, no lo voy a contar mejor, pero bueno, es más o menos... Pero ya uno percibe la turbulencia, Daniel. Daniel, primero tenemos el peso de la fama, segundo tenemos el peso de que es un hombre casado, lo que trae siempre unas servidumbres, unas obligaciones, y tercero está la clandestinidad, es un amor clandestino y altamente erótico. Erótico, y que está narrado sin pudores en esta novela. Es una novela muy desinhibida, ¿cómo eres tú? Yo creo que esta novela es distinta a las que yo he escrito antes porque tiene un vuelo erótico muy elevado, ¿no? Y no, no... ¿Te ha estimulado, te ha erotizado a ti escribiéndolo? Por supuesto, pero es la idea, que uno se erotice... Si yo no me erotizo, no puedo esperar que mis lectores se eroticen, pero es lo que yo quiero ahora conseguir en la gente que me lee, que se enganchen desde la primera línea, se casen conmigo y no me dejen hasta la última. Son 200 páginas y prometo que el vértigo es tal que no la van a dejar. Muy intensa, muy intensa. Me gusta, me gusta. ¿Y en qué te has basado para construir, para fabular esta historia de amor clandestina entre Micaela y Daniel, Silvia? Yo, claro, voy a decir la verdad. Es que, en parte, bueno, había algunas cosas en mi vida, pero no, no. Realmente yo no soy Micaela García. Yo, cuando escribo sobre mi alter ego, es Lucía. Esta es Micaela y esta es una mujer de la que yo, no sé, podría mirar con más admiración, ¿no? De manera que quizá esta novela, tu nueva novela, El hombre que tardó en amar, es un artefacto literario más independiente de tu vida que las dos anteriores. Sí, y también te voy a decir la verdad, yo no voy a mentir. Yo, algo que me movió mucho a escribir sobre esto fue la trilogía de E.L. James, de Fifty Shades of Grey. Sí. No, 50 sombras de Grey, que es la historia erótica, la trilogía erótica más, no sé, más vendida, más conocida en todo el mundo. ¿Te gustó mucho? ¿Te atrapó? Me encantó. Me leí las tres y luego pensé que yo podía, no sé, darle un intento a eso, pero claro, con sus diferencias, porque quise hacer al hombre casado, ¿no? Yo quise darle fama a él, pero fama, no solamente fama de dinero, sino fama de mujeres y tal. Cinematográfica, teatral. Exacto, del teatro. Premios. Bueno, muchos premios. Sí. Entonces, ahí hay muchos factores que yo creo que hacen una versión distinta de lo que allá se ha leído. Fifty Shades of Grey, que es una trilogía de E.L. James que ha tenido un éxito descomunal. Descomunal, ¿no? Y que es una historia de control, de poder, es como un juego erótico entre un hombre muy rico y una mujer que se asoma a esos juegos peligrosos de la pasión. Es una mujer, en mi novela, Micaela García vive con sus padres hasta que conoce a Daniel Hall. Entonces, digamos que ella no sabe lo que es tener un auto de lujo, no sabe lo que es entrar a un departamento y encontrar uvas en la refrigeradora, y champán por aquí, y los asientos de cuero, y el DVD. O sea, todo esto es unos lujos a los que ella no está acostumbrada. Que bueno, a quien no le gusta, ¿no? Claro, claro. Y en medio de esto, entre Daniel y Micaela, está la esposa de Daniel que se llama... Bárbara de la Vega. Bárbara de la Vega. Bárbara de la Vega. ¿Cómo es Bárbara? Es un personaje muy interesante también. Es muy estimable porque es una mujer muy elegante y muy recta, muy... Muy recta. Muy linda, muy elegante. Es, digamos, alta, delgada, con facciones muy finas y el pelo oscuro. Parece como una princesa salida de un cuento. Pero es una mujer con un aire desdichado. Pero es una mujer... Te digo que es un personaje interesante porque detrás de toda esa belleza física que acabo de describir, hay quizá la cabeza de una mujer que hace cosas fuera de serie. ¿Cómo qué? Bueno, ya... Eso yo no lo voy a decir, pero los celos y el despecho a veces llevan a las personas a hacer cosas muy alocadas. Sí, sí. ¿Quién no ha tenido en algún momento un ex despechado? Yo creo que todos hemos tenido, o todos al menos hemos sido un poquito, nos ha tocado ser un poquito al que le toca perder. Sí. Y por eso yo me solidarizo también mucho con ese personaje. Con el personaje de la esposa engañada que, claro, reacciona con despecho y que termina conspirando, ¿no? Exacto. Haciendo cosas... Tremendas. Tragicómicas y divertidas. Es el twist divertido que tiene esta novela. Sí, sí. Tiene erotismo muy explícito, hay mails así calientes, pero también tiene esta cosa divertida, graciosa que está causada por Bárbara de la Vega. Te felicito. Gracias. Y respeto, Silvia. Está Silvia esta noche de viernes, ¿no? 19 de octubre. Es una fecha que recordaremos con particular aprecio. Presentando aquí en el programa, y gracias por lo que me toca, su nueva novela, El hombre que tardó en amar, publicada por el grupo editorial Penguin. Por cierto... Sí, me gustaría agradecer, antes de ir a la pausa, a Carlos Azula, a Eric Reisenberg, que son mis editores de Penguin Group. ¿Tus editores de Penguin? Sí, a mi agente y amiga, a Leizo Quiroz, que está aquí sentada en el público, y a mi publicista, Erwin Pérez, que también nos acompaña esta noche. Un equipo muy profesional, muy competente. Gracias a Carlos, a Erwin, por supuesto, ¿no? Y a Leizo, que es una gran agente, y a Eric Reisenberg, que nos está viendo en Nueva York. Regresamos con Silvia y su nueva novela, El hombre que tardó en amar. Acuérdense de ese título, El hombre que tardó en amar. Sale a la venta digitalmente y en papel impreso la primera semana de noviembre.